Música Guadalupe celebra sus 300 años de creación, cuando en 1715 doña Francisca Salazar donara las tierras para que aquí se construyera un templo en honor a la Virgen de Guadalupe. Son 300 años de historia, de crecimiento y desarrollo, 300 años de tradiciones que no debemos olvidar, 300 años de habitar en estas hermosas tierras. Hoy nos sentimos orgullosos de ser guadalupanos y saludamos a nuestro bello municipio de Guadalupe en sus 300 años. El saludo especial para todos los guadalupanos, hoy que ya comenzamos esta fiesta tan importante, 11 de noviembre, invitar a todos los guadalupanos a los 300 años de nuestro municipio de Guadalupe y darle los agradecimientos al Todopoderoso, a Francisca Salazar que donó estos lotes y se le colocara el nombre de Guadalupe en honor a la Virgen La Morenita, nuestra Virgen guadalupana. El técnico en sistemas de Guadalupe, Sena, se quiere vincular a los 300 años de Guadalupe y a la vez pedir a la Virgen de Guadalupe que los siga bendiciendo y así mismo vincularnos con un fuerte grito de feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Un mensaje muy especial para Guadalupe en sus 300 años, que la Virgen de Guadalupe siga bendiciendo a nuestro pueblo. ¡Feliz cumpleaños, Guadalupe! Me uno a la celebración de estos 300 años de historia. ¡Felicidades a todos sus habitantes, a todos los que tenemos la dicha, la alegría y la bendición de vivir en este pedacito de cielo bajo la protección de la Virgencita Morena, la Virgencita de Guadalupe. Una felicitación y un abrazo grande para todos en esta fiesta de nuestro pueblo, que es la fiesta de todos. Y la invitación para que sigamos trabajando por el bien de Guadalupe y hagamos de este pedacito de cielo el mejor vividero del mundo. ¡Feliz cumpleaños, Guadalupe! Un saludo muy especial a todos los habitantes de Guadalupe, que cumplen el 11 de noviembre, sus 300 años de conformación. Es una fecha muy emotiva para nosotros celebrar, para nosotros festejar, porque 300 años no se cumplen todas las veces y nosotros hacemos parte y estamos en este momento celebrando estos 300 años. Bueno, como estudiante del Colegio María Auxiliadora, felicito a Guadalupe por sus 300 años y felicitaciones también a la gente bella de este pueblo. Quiero decirles feliz cumpleaños, que Dios los bendiga y que esta Virgen Morena los siga guiando por todo este caminar. Lo queremos mucho a Guadalupe. ¡Feliz cumpleaños! Un saludo para todos nosotros los guadalupanos, incluyéndome a mí, por esta fecha tan importante, por los 300 años, ya estamos viejitos, pero vamos pa' más. Y un saludo para todos y espero pasen en paz y con alegría estas fiestas. Enviarles un saludo a Guadalupe por cumplir 300 años. Los amo mucho, Guadalupe, y queremos la paz para todo el mundo y todo el pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, querida excelente. Yo les quiero mandar un saludo a Guadalupe y sus 300 años que nos ha dado acá a la población de vivir y los queremos mucho. ¡Chao! Querido Guadalupe, qué alegría compartir estos 300 años de fundado. Gracias a Dios por permitirnos estar nosotros, vivir en este pueblo tan querido, amable. Gracias a mi querido Guadalupe y feliz cumpleaños. Muy buenos días para todos los guadalupanos en sus 300 años. ¡Feliz cumpleaños! Les desea la familia Sena, ¿sí? Desde acá, desde Guadalupe para todo Colombia, 300 años. ¡Feliz cumpleaños! El cariño y el amor Guadalupe está bañado por dos ríos de cristal y en sus campos florecidos Para felicitar a Guadalupe en sus 300 años, en estos 300 años de lucha, de empuje, decirle a Guadalupe que lo quiero mucho porque aquí nací, aquí me he criado, amo a Guadalupe, la gente, todos mis hijos, mi familia, siempre me he vivido en Guadalupe. Los quiero mucho y felicitarlos por estos 300 años. Son 300 años que no se cumplen todos los días. ¡Felicitaciones, Guadalupe! ¡Lo quiero mucho! A Guadalupe, felicidades en sus 300 años, recordar para nunca olvidar, 1715-2015, felicitaciones. Felicidades y sobre todo de Guadalupe para el mundo. ¡Listo! Felicitaciones a mi pueblo de Guadalupe, mi pueblo querido, en sus 300 años. ¡Muchas gracias! La intención es invitar al municipio, a la comunidad en general, a festejar y a compartir los 300 años del municipio de Guadalupe, a ser parte de todos los eventos que hay en la parte cultural y deportiva. ¡Feliz cumpleaños, Guadalupe! ¡Entonces 300 años! Agradecerle a mi municipio de Guadalupe un feliz cumpleaños. Esta es una tierra de prosperidad para todos. ¡Feliz cumpleaños, Guadalupe! ¡Y sus 300 años! Querido municipio, de corazón, feliz, feliz cumpleaños. Gracias por todo lo que nos ha regalado durante todo este tiempo de vida en nuestro municipio. Esperamos que siga creciendo, que sea grande para los ojos del mundo y para todos nuestros coterráneos. ¡Feliz, feliz cumpleaños, querido Guadalupe! Amigos guadalupanos, estamos cumpliendo 300 años y estoy muy feliz de ser guadalupano, de ser hijo de esta tierra, de este bello rincón del Huila, que es Guadalupe, aposentado aquí en el Valle de la Viciosa. Y a todos ustedes, amigos guadalupanos, que gocemos estas fiestas en paz y con arraigo de nuestra tierra. ¡Feliz cumpleaños, Guadalupe! Comunidad guadalupana, quiero aprovechar esta oportunidad que me brinda el canal local para expresarme mis sinceros y cordial saludo de cumpleaños en estos 300 años que cumple Guadalupe. Quiero también de una vez aprovechar esta oportunidad para que en esta celebración compartan de una manera, de una forma muy cortés, de una forma que demuestren la cultura que tiene este municipio. Saludo a Guadalupe en sus 300 años de vida e invitación a todos los habitantes de mi querido pueblo a que nos unamos, a que amemos a nuestro municipio y a que trabajemos integradamente en pro del mejoramiento de la calidad de vida de todos sus habitantes. Bien, a través de este medio quiero expresar un saludo muy especial a toda la comunidad guadalupana y invitarlos para que participen de todas las actividades que tenemos en el marco de la celebración de los 300 años que cumple Guadalupe desde que nuestra fundadora, Francisca Salazar, donara estas tierras para que se hiciera un templo en honor a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen Morenita. Guadalupe me ha acogido y soy un hijo adotivo y le dedico mucho a Guadalupe que mi Dios nos dé mucha, pero mucha prosperidad y que nuestro pueblo siga siempre adelante porque soy un hijo adotivo y quiero mucho a Guadalupe porque todo lo que he hecho y he vivido lo he ido aquí en Guadalupe y me siento orgulloso de ser guadalupano. Entonces yo quiero darle a todo el pueblo de Guadalupe felicitarlo y que Dios y la Virgen nos bendiga a todos. Guadalupe está bañado por dos ríos de cristal y en sus campos florecidos y el aroma del maizal. Bueno pues dándole las más sinceras felicitaciones a nuestro municipio en este día tan especial, vísperas de nuestros cumpleaños, 300 años agradeciéndole también la invitación que me haya hecho TV Guadalupe. Ay Guadalupe querido, que te quiero y te amo, feliz cumpleaños, que todos los guadalupanos nos sintamos muy alegres de estar ahí celebrando los 300 años y que esto sirva para que de hoy en adelante siga siendo un pueblo mejor, que mejoremos en la parte cultural, cívica, deportiva, en todos los sectores y que sea el inicio de cosas muy buenas para nuestro municipio porque sabe que nosotros lo queremos mucho. Aquí es de TV Guadalupe, todos lo amamos con el corazón y felicidades, que mi Dios nos bendiga. La personería municipal quiere unirse en esta celebración tan especial para nuestro municipio pues son 300 años de cultura, tradiciones, logros, prosperidad, desarrollo. Hoy que los guadalupanos nos unimos a conmemorar nuestra historia y resaltar nuestras costumbres, deseo de todo corazón buenos agurios para todos los guadalupanos y que continúe siendo ese remanso de paz. Muy buenas tardes, de COFISAM, la cooperativa de ahorro y crédito San Miguel, queremos expresar el saludo solidario y cordial a todos los habitantes del municipio de Guadalupe, a nuestro municipio, en su cumpleaños número 300, significa precisamente 300 años de historia, a partir de ahora pues deseamos mucha prosperidad, paz, convivencia pacífica y el desarrollo para esta localidad. En este día de hoy en especial, no solo para Guadalupe, sino para toda su comunidad, de parte de Carlos Arturo Martínez, director de planeación del municipio, desearles el mejor de los éxitos, el progreso, el desarrollo y el bienestar para toda la comunidad de Guadalupana en esos 300 años, día y fecha histórica para nuestro municipio y que el progreso, la felicidad y la alegría y la paz nos atropelle por donde quiera que pasemos. Muchas felicitaciones Guadalupe. En el día de hoy, quiero desear a mi pueblo de Guadalupe en su cumpleaños muchas felicidades y que siga adelante. Mañado por este río, con su brisa tropical, sus mujeres son hermosas, sencillas como una flor que en sus pechos vibran fuertes, el cariño y el amor. Por estar cumpliendo los 300 años, quiero felicitarlos porque cada vez que puedo tener la oportunidad de venir a mi pueblo es lo mejor que puedo hacer en mi vida porque veo la prosperidad, veo que mi pueblito cada día está más hermoso. Vengo y no quisiera irme de acá, es muy hermoso llevarme todo, ver lo hermoso que prospera mi pueblito. Los felicito, que este municipio siga progresando, que siga en manos de las personas que verdaderamente hacen algo por las comunidades. Estamos muy contentos con nuestro Padre Celestial que nos ha permitido cumplir 300 años de nuestro municipio Guadalupe. Los hemos vivido muy contentos. Yo llevo ya 58 años de pertenecer aquí a este pueblo, muy orgullosa por ello. Estoy muy agradecida con todo Guadalupe y las veredas que me colaboran con mi trabajo, la rifa. Guadalupe, lo felicitamos por sus 300 años y esperamos que siga hacia adelante. Un saludo muy especial para Guadalupe y sus 300 años. Le deseamos conductores que lo movilizamos hacia Garzón y Pitalito. En nombre de todos los vendedores aquí del Parque de Guadalupe le deseamos felicidades al pueblo de Guadalupe y a sus alrededores que están cumpliendo 300 años. Felicidades y que Dios nos bendiga a todos los que vivimos en este pueblo. Guadalupe está bañado por dos ríos de cristal y en sus campos florecidos. Un feliz de año, muy feliz. Un cumpleaños elegante. Que los pasemos todos en sana armonía. Esos son los mejores deseos de este guadalupano. Que los quiere y los recuerda con mucho cariño. Yo le doy en primer lugar, le doy gracias a Dios que estoy aquí en este pueblo de Guadalupe que hoy está cumpliendo 300 años Guadalupe. Guadalupe vivirá muchos años y miles de años porque ha sido un pueblo tan bueno y sano. Gracias a Dios. Gracias a Dios que nos acompaña y nos defiende a todo el mundo. Guadalupe es la Virgen de Guadalupe. La tenemos acá también que es la que nos acompaña a todos. Muy afectuosamente a todos los guadalupanos y guadalupanas. Hoy en este día 300 años de vida, de historia de este municipio del cual yo hago parte. Porque hace 25 años llegué aquí también a construir mi propia vida. Y pues no me siento sino satisfecha, bendecida por Dios y agradecida con la Morenita. Porque ella es la protectora de nuestro municipio y porque siga siendo esas dos personas, mi Dios y la Virgen, quienes acompañan este proceso por el cual la próxima administración tendrá que darle cambios y frutos al municipio. Desde la paz, desde la solidaridad a la cual yo llamo yo a todos los guadalupanos y guadalupanas. Entonces, felicitaciones, felicitaciones a todos, todos. ¡Feliz cumpleaños Guadalupe! En este valle del Sosa, de alegría sin igual, bañado por este río, con su brisa tropical, sus mujeres son hermosas, sencillas como una flor. Y en sus pechos vibran fuertes el cariño y el amor. En este valle del Sosa, de alegría sin igual, bañado por este río, con su brisa tropical, sus mujeres son hermosas, sencillas como una flor. Y en sus pechos vibran fuertes el cariño y el amor. Guadalupe está bañado por dos ríos de cristal, y en sus campos florecidos, y el aroma del maizal. En las lomas hay ganado, que enveñece en la región. Y se ven por los alambres del estrecho callejón. Guadalupe está bañado por dos ríos de cristal, y en sus campos florecidos, y el aroma del maizal. En las lomas hay ganado, que enveñece en la región. Y se ven por los alambres del estrecho callejón.